Sí, yo creo que había que tomar un poco de tiempo, retomar esta decisión, sobre todo porque hay otras observaciones que se están haciendo de diversos partidos para las reformas a la ley de entidades paraestatales. Quiero aclarar que no es una ley para el Fondo de Cultura Económica, eso es muy importante decirlo, es una ley para todas las entidades paraestatales. Y había algunas reservas y consideraciones, no solamente en el tema relacionado con un lenguaje incluyente, etcétera, etcétera, sino con esta exclusión que estamos haciendo de algunos, dijéramos, de una serie de requisitos que se están solicitando para poder entrar a formar parte de este tipo de entidad. Entonces, ya la verdad, teníamos ya hoy agendado llevar a cabo esas reservas, pero dado el ambiente, dadas las declaraciones y la molestia que hubo en general de una gran parte de la sociedad como en el Senado, la verdad nos pareció que no era necesario meter tanto ruido, no era necesario lastimar al Senado con este tipo de declaraciones y sobre todo crear un ambiente desfavorable en relación a la gran fiesta que vamos a vivir el sábado que hemos esperado durante tantos años, mexicanas y mexicanos. Entonces, vamos a pasarlo, a posponerlo, ya veremos qué pasa, pero además, pues bueno, finalmente quien tiene que tomar la decisión independientemente de que nosotros estemos a favor o en contra es el presidente. El presidente deberá tomar la decisión si lo quiere nombrar como encargado de despacho. Él tendrá que tomar una serie de consideraciones. Yo quiero decir que Andrés Manuel es sencillo, es un hombre austero, es un hombre modesto, y así tenemos que seguir su ejemplo. Entonces, quien represente, quien esté en un puesto, en un cargo del gobierno, no puede, bajo ninguna circunstancia más que representar a un presidente de la república con honestidad, con responsabilidad, y este lenguaje... ¿Qué fue? Perdón, Malú, esto es exactamente lo que nos hizo Paco Taibo II. No, exactamente, es lo que pasó, él ya reconsideró, tiene que respirar muy profundamente, aquí también en el Senado vamos a bajarle también la presión a este tipo de situaciones porque creó muchísima polémica, hay voces en contra incluso de que no se retome el dictamen, bajo ninguna circunstancia, pero bueno, aquí no estamos para vetar a nadie, es una iniciativa, y quiero decirle, es una iniciativa que será aplicable a todas las entidades paraestatales, pero también hay voces que quieren reformar con ciertas reservas que no sea aplicable a todas las entidades, sino que sea aplicable a determinadas, pero a las estratégicas no. Entonces, por eso hay que irnos más adelante, serena y respetuosamente, dar una discusión y retomar de nuevo el diálogo porque sí se enradició mucho el ambiente, y yo personalmente no quiero contribuir más que a un ambiente como el que estamos esperando este fin de semana. Bien, entonces todo esto queda, digamos, en puntos suspensivos, hasta en tanto el presidente de la República, que lo será desde el próximo sábado, Andrés Manuel López Obrador, tome finalmente la decisión. Por lo pronto, ahorita está frenada, frenado el dictamen para este caso específico, este cargo específico, no van a darle marcha atrás, no lo van a extirpar como posibilidad, según están pidiendo otros partidos políticos. Yo te pregunto, Malumi, ¿tú coincidirías con lo que dijo Xochitl Gálvez, que ya celebró que se haya retirado de la excursión esta llamada Ley Taibo, que no es una ley en sí misma, tú lo explicas claramente, sino que dice, estas palabras de Paco Taibo II, así el Congreso reflejan que es un violador en potencia, que la palabra es una vulgaridad. Sí, es una vulgaridad, pero no vayamos más allá de lo que ahí se expresó. Yo creo que la contribución de Paco a la literatura, a la lectura, a la historia latinoamericana y mexicana es invaluable. Sin embargo, él sabe que no hizo bien, que no actuó bien, que no habló bien. Es un lenguaje muy popular, hasta todas, pero es un lenguaje que nosotros no vamos a permitir, y que, déjame decirte, yo no puedo, y vuelvo a decir, esta es una ley aplicable a todas las entidades paraestatales, no es un tema nada más del Fondo de Cultura Económica. Me estoy refiriendo a PNES y a muchas entidades estratégicas. Entonces, vamos a pensarlo, vamos realmente a ver hacia dónde encaminamos los esfuerzos, pero él tiene el derecho a aspirar. Ahora, ¿tú te das por satisfecha, Malú? Perdón que te interrumpa, ¿te das por satisfecha por el tuitazo de disculpa de Paco Taibo? Me parece que el señor está reconsiderando, lo lamenta, bueno, no ofrece una disculpa, pero lo lamenta, y los argumentos que brime me parece que son válidos. Sin embargo, creo yo que tendrá que tener una reflexión mayor, y hablar seguramente con los grupos parlamentarios para tener una consideración mayor, pero bueno, hay muchas cosas que no ayudan, pero poco a poquito, bajémosle un poquito al ambiente de tensión, disfrutemos nuestro fin de semana, no enredezcamos el ambiente, y ya veremos después qué decisión toma el propio presidente, si lo nombra o no el encargado de despacho, bueno, pues ya veremos, porque de todas maneras, si la ley no se reforma, él no puede formar parte de ese puesto. Lo cual también es un acto discriminatorio, independientemente de lo que ha sucedido, ¿por qué discriminar a alguien que nació fuera del país, pero que ha vivido toda su vida en México? Es correcto, Pepe, y ahí tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos, Pepe, porque el artículo primero, constitucional, habla de no discriminar a nadie, por razones las que quieras, se ampliaron todas las razones, y una de ellas es la nacionalidad. Entonces, no podemos, no es un tema, por eso voy a decir, no es un tema con dedicatoria, como han querido llevar a discusión los partidos, es un tema que tiene que ver con actos de soberanía, de patriotismo, de nacionalismo, y muchas otras cuestiones que sí tendrían que analizarse. No es una dedicatoria, va a dedicar a todas las entidades paraestatales. Por eso, vámonos serenamente a Apetando, ¿sale?